Yo te amo, mi Señor, con todo el corazón Yo no quiero caer en tentación Solo ruego, mi Dios, que me aumentes la fe Yo no quiero caer en tentación Yo te pido, Señor, que me muestre tu precepto si tu ley Yo no quiero caer en tentación Yo te amo, mi Dios, con todo el corazón Y no quiero ofenderte jamás Y no quiero ofenderte jamás Y no quiero ofenderte jamás Yo te amo, mi Señor, con todo el corazón Yo no quiero caer en tentación Solo ruego, mi Dios, que me aumentes la fe Yo no quiero caer en tentación Y no quiero ofenderte jamás Y no quiero ofenderte jamás Yo te amo, mi Señor, con todo el corazón Yo no quiero caer en tentación Solo ruego, mi Dios, que me aumentes la fe Yo no quiero caer en tentación Yo no quiero caer en tentación Yo no quiero caer en tentación Gracias.